Seguimos en Uruguay Elige y les informamos que el líder del partido independiente Pablo Mieles dijo que hoy es una jornada crucial para el país. En este sentido adelantó que esperará los resultados en la sede de su partido y luego va a dirigirse hacia el búnker de Álvaro Delgado. El voto de hoy de los uruguayos, todos lo saben y seguramente la vida sigue mañana, va a haber un país que continúa y seguramente con el mismo espíritu que ha estado el pueblo todo este tiempo va a seguir estando, que es un espíritu de que las resoluciones son por la vía electoral y que más allá de quien gane, obviamente todos tenemos nuestras preferencias, son muy conocidas, al día siguiente hay un país que continúa y que hay que trabajar entre todos. ¿Cómo estuvo la jornada ayer de Plaza Varela? Bien, estuvo muy bueno, buenísimo, enorme, entusiasmo, grandes posibilidades de saludar a la militancia, de acompañar y bueno, muy contentos. ¿Dónde esperan los resultados? ¿En la sede del Partido Independiente? El Partido Independiente en Avenida Italia y después seguramente nos vamos a la sede de Álvaro Delgado. ¿Cómo se imagina su futuro mañana, Pablo? El futuro, cada uno, digo, a ver, yo creo que va a haber una definición hoy de los uruguayos y bueno, en función de eso va a haber un futuro que todos esperamos que sea lo mejor para el país.